Jaén y San Ignacio, ubicadas en el nororiente peruano, son las principales provincias productoras de café del departamento de Cajamarca. El café genera importantes recursos económicos para los pequeños productores y productoras de esta parte del país. El café, una vez cosechado, requiere de un proceso de transformación hasta contar con el grano que será tostado y molido para su consumo final. Este proceso comienza con el despulpado del café cerezo, así se llama al café recién recolectado. El despulpado se puede realizar de forma tecnificada o manual. En este punto, se genera una gran cantidad de residuo orgánico, que es la pulpa de café, la cual puede ser aprovechada como veremos más adelante. Posteriormente, el café despulpado hay que fermentarlo durante 12 horas para eliminar el musílago que se encuentra adherido al grano. Una vez fermentado, se procede al lavado para obtener el grano con el pergamino. El lavado se puede realizar de manera tradicional o de manera tecnificada mediante el uso de tanquetinas. El lavado del café genera grandes volúmenes de agua residual, denominada aguas mieles. Las aguas mieles son normalmente liberadas a ríos y quebradas, produciendo contaminación del agua al modificar el pH y reducir los nutrientes naturales. Las aguas cambian su aspecto y olor, generando enfermedades para la población y matando la fauna que vive en ellas. Por último, el grano de café debe ser secado para reducir la humedad que contiene al 12%. El secado, de manera tradicional, se realiza al sol, al aire libre, sobre una manta o lona, o en patios de cemento. El secado al sol conlleva algunos inconvenientes. El proceso es lento e ineficiente. A veces los granos se pudren o se llenan de moho. Están expuestos al polvo, tierra, excrementos de animales y basura. La exposición directa a los rayos solares puede producir pérdidas de color y la reducción de valor nutritivo. Todo ello implica disminución de la calidad del grano del café. Otros problemas asociados están relacionados al tiempo de secado, que en época de lluvia pueden ser mayor a siete días, y al esfuerzo del trabajo requerido para remover el café y retirarlo en caso de lluvia. Donde todos los días, tanto en la mañana, se tiene que extender. Nuevamente por las tardes se hace lo mismo. Por un tiempo de tres días a cuatro días. Si el tiempo de repente está un poco de un clima, de un sol bajo, como se puede decir, a veces son cinco días, seis días que tenemos que secar el café. Y eso es un poco molestoso, se hace cada día ese café. Y aparte de eso, el café cuando secamos acá, según nosotros que decimos ya está el café secado, cuando llevamos a vender en Jaén, nos dicen que como ellos tienen un aparato donde prácticamente miden el rendimiento y humedad, o sea, qué cantidad de rendimiento tiene este café, entonces ahí a veces no da el resultado que nosotros esperamos. Es un problema también que tenemos, entonces, si el café cuesta 400 soles, a veces por falta de secado, digamos que a veces falta, digamos que se seque bien, entonces nos da un precio por lo menos, si es 400, 370, 360, entonces a veces no alcanza porque a veces pagamos flete y todo, y bueno, prácticamente es un problema para nosotros. Para poder mejorar el proceso post cosecha del café, Ingeniería Sin Fronteras, con el apoyo de la Diputación de Barcelona, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, el Ayuntamiento de San Cugat y el Ayuntamiento de Vilanova, vienen impulsando la instalación de tecnologías apropiadas, como son los biodigestores, biofiltros y pulperos, para el aprovechamiento y tratamiento de las aguas mieles y pulpa de café, así como secadores solares. Los secadores solares de café tipo invernadero constan de una estructura de madera y arcos de guayaquil y están forrados con carpa solar. En el interior se ubican bandejas de madera con malla de pescador donde se extiende el café. Constituyen una tecnología sencilla y económica, en la cual se utilizan materiales de la zona. Permiten obtener un café de calidad al no estar expuesto a la contaminación ambiental. Reducen el tiempo de secado y disminuyen las horas de trabajo, al no ser necesario retirar el café en caso de lluvia. Hasta la fecha, se han instalado más de 10 secadores solares de café en la comunidad nativa de Zupayacu, un secador solar en la finca La Arboleda del señor Aladino Cabrera, un secador solar en la cooperativa Jesús Solidario en la Coipa, así como un secador solar de cacao en la finca San Francisco de Chamaya. Se ha capacitado a los productores en la construcción para que ellos mismos puedan replicar estas tecnologías. Los biodigestores tubulares son unas bolsas de geomembrana en los cuales se produce la digestión en ausencia de oxígeno de las aguas mieles y pulpa de café, obteniéndose como subproductos biogás, que puede ser utilizado para cocinar, y biol, que es un potente fertilizante orgánico. Además, contribuyen al tratamiento de estos residuos. Pues un biodigestor, para explicarlo sencillo, como pueden ver acá, es como una bolsa donde entran insumos orgánicos. Con esta materia orgánica hay unas bacterias dentro del reactor que digieren la materia y a partir de ahí estas bacterias producen biogás. Que es metano principalmente, que se lleva un reservorio y se puede utilizar como para cocina o para iluminación. Y al mismo tiempo producen fertilizante orgánico en estado líquido. Estas tecnologías permiten mejorar la calidad del café, generando mayores recursos económicos, así como disminuir la contaminación del medio ambiente. Todo ello, redundando en la mejora de la calidad de vida de los productores y productoras de nuestra región. Agradezco primeramente el apoyo que he tenido de Ingeniería Sin Fronteras. Agradezco a la coordinadora que está en todo momento también asesorándonos. Se espera que estas tecnologías sean replicadas por las propias comunidades y con el apoyo de sus autoridades públicas. Ingeniería Sin Fronteras. ¡Agradezco! 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 ¡Agradezco!